Y este jueves la Fiscalía inició con la recepción de versiones en el denominado caso Arroz Verde 502, en el que se investiga una supuesta red de corrupción que involucraría a funcionarios públicos y multinacionales en la entrega de aportes para campañas electorales a través de un cruce de facturas. Hasta la unidad de lucha contra la corrupción llegó Paulina de Los Ángeles Proaño, quien fue tesorera del movimiento Alianza País, a rendir su versión libre y voluntaria. Posteriormente estaba convocada María Augusta Enríquez, ex asistente del ex ministro Vinicio Alvarado, sin embargo pidió diferimiento de la diligencia. Para las 15 horas está confirmada la presencia de Cristian Zurita, uno de los autores del artículo titulado Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador, con el que se inició la investigación en Fiscalía. Recordemos que en este caso dos personas están actualmente detenidas. ¡Suscríbete al canal!